Bueno, el día de hoy es un día muy especial para nosotros los que ya tenemos algunos años en la clínica porque se conmemora los 30 años de la apertura de la maternidad de la clínica Indiza, una clínica que partió siendo muy pequeñita en el año 93, día primero de abril, al igual que hoy, y que hoy se ha transformado con el correr del tiempo en la clínica que tiene un mayor volumen de parto del sistema privado en Chile y con una calidad técnica muy alta. Hemos ido creciendo como creció la clínica, somos un servicio muy conocido, reconocido y respetado dentro de la comunidad médica y público en general. Mantenernos en el nivel que tenemos, estar en una actualización también permanente, la medicina tiene un desarrollo constante, requiere estudio, actualización, adecuación a los tiempos, ver en qué sociedad estamos insertos también, ya nos presenta cambios, desafíos, han cambiado mucho el marco normativo, la sociedad hoy día no es nada en los 93 ni en los 80, entonces un servicio no puede estar ajeno a la comunidad que esté inserta. Para el futuro, primero mencionar que estamos viviendo un momento muy especial en el país, donde se están tomando decisiones, probablemente van a haber cambios, y va a ser muy importante para nosotros en esta nueva etapa adaptarnos a los cambios, mantenernos en el liderazgo que tenemos, ser capaces de ir al mismo ritmo que va el país desarrollándose y avanzando, y probablemente el mayor desafío es tener dos maternidades trabajando en red, compartiendo todo lo necesario para que el éxito esté asegurado. El desafío para nosotros es tener una buena calidad, ser corteses, ser amables y garantizar un buen resultado. El desafío para nosotros es tener un buen resultado.